Más Estrellas Más Estrellas Más Estrellas Claro, muchas gracias por el segundo tiempo que hicimos el gol Ah, no, no, no era Ah, ya, ya, me equivoqué Muy contento Esperen lo nuevo que se viene ahora con esto, con Mapalé Ahora va una sorpresita por ahí que nos vamos con Salta Salsalé muy pronto Bueno chicos, regálenme por favor un saludito para los Reyes de la Farándula a través de Saracay Televisión ¿Qué tal mis amigos? Somos los Reyes de la Música Tropical Eh, 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 Mapalé Un saludo para los Reyes igual que nosotros de la Farándula Acá por Saracay Televisión ¡Ay no más! ¡Guau!